Me dejaste solo, te llevaste todo, tengo miedo en esta oscuridad Este frío de hielo, se abrazó a mi cuerpo, hoy muriendo en esta soledad Hoy que sé, que fue tu adiós final, que no regresarás, te extraño de verdad Soy como un loco, atrapado en el recuerdo, de un amor al que me aferro, que jamás regresará Poco a poco, el recuerdo que me hiere, ha hecho tragos en mi mente Y seguido me pongo a llorar, pues sin ti estoy perdido y solo Yo sin ti no quiero libertad Los quiero, me vuelvo un loco, que delira por quererte, que reniega de su suerte Pues sin ti soy simplemente un loco Música Hoy que sé, que fue tu adiós final, que no regresarás, te extraño de verdad Soy como un loco, atrapado en el recuerdo, de un amor al que me aferro, que jamás regresarás Y poco a poco, el recuerdo que me hiere, ha hecho tragos en mi mente Hoy seguido me pongo a llorar, hoy sin ti estoy perdido y solo Yo sin ti no quiero libertad Lo quiero, me vuelvo un loco, que delira por quererte, que reniega de su suerte Pues sin ti soy simplemente un loco Yo sin ti no quiero, que de un camino